La última información oficial que tenemos disponible es la correspondiente al mes de febrero. Sin embargo, muchas consultoras y cámaras empresarias están haciendo un monitoreo de precios para tratar de determinar al cierre de marzo cuál es la incidencia de los aumentos de los alimentos que empiezan a sentir, por un lado, el impacto de la guerra, que obviamente viene profundizando el aumento de precios, pero fundamentalmente de maniobras especulativas. Nosotros desde Apime creemos que quedó más que en evidencia aumentos realmente escandalosos de alimentos, incluso el mismo secretario de Comercio puso en evidencia a un puñado de empresas, cerca de 10 empresas que tuvieron aumentos que están muy por encima de cualquier justificación de aumentos a escala mundial por la guerra y que realmente nos complican. Es un tema que viene de arrastre, pero que este mes se profundizó con aumentos en góndolas que realmente lesionan cada vez más el bolsillo de la gente. Me imagino que para los trabajadores de Apime y de otras empresas están muy preocupados por la situación del gas y la energía, porque se habla de que podría llegar a faltar. Bueno, nosotros particularmente desde Apime tenemos una visión integradora de este concepto en el sentido que sabemos que toda vez que se hiere el bolsillo del trabajador, del asalariado, eso impacta negativamente en las cajas de nuestras Pymes. Nosotros dependemos de la capacidad de compra. Cuando ese poder adquisitivo se ve lesionado porque aumentan los precios de los productos de la canasta básica o hay aumentos en el valor de las tarifas que obligan al consumidor a restringir sus compras para poder hacer frente a los servicios, obviamente nos perjudica. Por eso es que nosotros venimos insistiendo desde siempre en la necesidad de defender el mercado interno, la capacidad de compra de los trabajadores, de los jubilados, esto es la recuperación en términos reales de los salarios, porque eso alimenta el círculo virtuoso de la economía. Más tienen para gastar, más consumen, más venden las Pymes y más impuestos tributan al Estado también. Me parece que es una situación virtuosa que tenemos que alimentar, que hoy por hoy de alguna manera está en plena tensión y es el gran desafío para este 2022.